360 millones de pesos fue la inversión que el municipio de Arrancagua realizó para construir la pista atlética más moderna de la región de O'Higgins y que la tarde del pasado jueves 17 fue entregada por el alcalde de la ciudad, Eduardo Soto. Esta es la nueva inversión que hemos hecho con recursos municipales en el Parque Deportivo Patricio Mequi. Una pista de atletismo sintética que además no solamente permite hacer velocidad, sino que también diferentes otras pruebas en todo lo que implica la rama de atletismo. La máxima autoridad comunal explicó que la nueva pista construida en la cancha 1 del complejo municipal Patricio Mequis estará abierta para todos los deportistas de la ciudad. Estamos muy contentos, asumimos un compromiso acá con un grupo muy pequeño de atletas que trabajaran con nosotros y que en el plazo de dos años entregaríamos una pista pero del más alto estándar. Afortunadamente hoy día estamos cumpliendo y obviamente este es un recinto abierto a la comunidad para que especialmente durante el verano puedan usar estas instalaciones. Claudio Espinosa, quien lleva 44 años como entrenador de atletismo, destacó las condiciones del nuevo recinto. Esta vista es de un estándar muy alto, muy elevado, con todas las características y las instalaciones de alto nivel. Tenemos que en los fosos de salto está la plataforma de salto nórdica. Durante la inauguración, atletas de distintos colegios de Arrancagua se dieron cita en la nueva pista atlética. Entre ellos, tres destacadas promesas del atletismo nacional, quienes no quedaron indiferentes frente a la nueva infraestructura deportiva. Genial porque ahora tenemos más espacio y mejor lugar porque antes entrenábamos en tierra casi y estuvimos entrenando en tiempo en el estado y igual la pista estaba muriendo de a poquito pero ahora esta que está nueva es genial, impecable la pista. Yo empecé en el 2013 en la pista de ceniza aquí, aquí venecía y era piedra, la cancha mala y ahora con esta pista así de caucho, súper bueno. ¿Tan ganas de venir? Sí, harto nivel aquí en Patomequi. Yo la considero muy buena, el material es excelente y yo creo que es una buena inversión por parte de nuestra municipalidad. Cabe considerar que la carpeta sintética fue diseñada con la mayor tecnología y estándares internacionales y permitirá realizar pruebas como salto largo, lanzamiento de la jabalina, del disco, la bala y las pruebas estrellas del atletismo como son los 100 metros planos y la aposta 4x100. Además de esta nueva pista atlética, el alcalde Soto explicó que los primeros días de enero será entregado un nuevo circuito de trote. Ya en un par de semanas estamos terminando el circuito de trote en torno al recinto de aproximadamente un kilómetro de extensión. Lo que queremos es lo que hemos visto siempre, el parque Patizumeki con mucha gente haciendo actividad deportiva, recreativa pero ahora con instalaciones y con construcciones del más alto estándar. Así que ya lo sabe, si usted es un amante del atletismo, puede visitar desde ya la nueva pista atlética construida por el municipio Rancahuino. Un regalo de Navidad para todos los deportistas de la ciudad.